Yo soy el doctor Alberto Cormillot y para Construir TV vamos a mandarles algunos mensajes para la prevención del coronavirus. A través de las gotitas que salen cuando uno tose, estornuda o también al hablar. La mayoría de las gotas que salen caen antes de los dos metros, por eso esa es la distancia que se aconseja. Pero si ha visto que hay algunas gotas muy pequeñas que pueden ir un poco más lejos, por eso se está recomendando el uso del barbijo. Un barbijo hecho casero para no sacar recursos sanitarios a los personales de los hospitales y los sanitarios que lo están necesitando. De esto salimos entre todos. Somos responsables.